DJ Har Me dejó una chiva, una burra negra Una hierba blanca y una buena suena Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosas buenas, cosas muy bonitas Ay, 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 ay Otra vez, otra vez Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, 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 al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una hierba blanca y una buena suena Ay, me dejó una chiva, una burra negrita Una hierba blanquita y una buena suena Me dejó una chiva, una burra negra Una hierba blanca y una buena suena Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosa buena, cosa muy bonita DJ R Hoy apareces de nuevo Y mi alcoba y mi alma parece estallar Y entre sabanas blancas tu cuerpo y el mío son como un volcán Como tú, nadie pudo hacerme el amor Porque tienes la piel, la mirada, el peor y el sabor de la seducción Como tú, nadie pudo atraparme así Y llenarme la vida, entregarse a mi fuego en plena erupción Tú la que me vuelves loco, eres de las mujeres la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú la que me vuelves loco, eres de las mujeres la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú, tú, yo, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer del amor brutal Tú, 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 yo, 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 soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer del amor brutal Hemos logrado vivir el placer del amor brutal Hemos logrado vivir el placer Hemos logrado vivir el placer Hemos logrado vivir el placer Yo buscaba en tu cariño, un amor que no he tenido Cuando te quede niño, con el alma mis millones Mas resultas como todas, fue un error haberte amado Se me escapa de las manos, tu rosaje es mi delirio Lejos estaba de pensar, que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar, pues sacaron la experiencia Lejos estaba de pensar, que un amor no liera tanto Tienes vidas de rosas, y mi alma está llorando Tampoco, Tampoco, Tampoco Julio César, Guerrero, Gerota Tampoco, Tampoco, Tampoco Tampoco, 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 Tampoco Cada noche tenemos una cita, una cita de amor entre ella y yo Ella me dice que me necesita, que soy el dueño de su corazón Cada noche navegamos varias horas, algunas veces hasta el amanecer Me confiesa lo mucho que me adora, y que nunca va a dejarme de querer Que lastima que por internet, mis manos no puedan tocarla Que no pueda sentirle la piel, que no la pueda besar y abrazar Que lastima que por internet, mis ojos no puedan mirarla Que lastima que por internet, solamente por abuchartear Que lastima, que no pueda darle un beso en la boca Ni ver caer, la sensual lluvia de su ropa Socio del ritmo No sé cómo empezó todo, mazo y te da Después de un gran sufrimiento vino Yo sé lo que es el tormento, el nido del sentimiento Y ahora se rebocita mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un ángulo Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Música Cuando creí morir, fue verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer, niña, niña, mujer Mujer, niña, niña, mujer Amor a primera vista, amor de primera vez Mujer, niña, 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 mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Música Linda es tu sencillez Tu honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies Debo, debo de aceptar Ya que todo fue un martirio Por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón Por no haberte creído Se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar No puedo ya nada remadear Pues el tiempo ha pasado Y sigo enamorado Pero tomas a otro mar Maldita mi duda fue fatal Y en la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo Y un recuerdo de eso Como nunca me hace llorar 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 y llorar Al verte el trago flores de azar Me pongo a llorar 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 y llorar Al verte el trago flores de azar Me pongo a llorar Música Música Sé que no significo nada en tu vida Y que no estoy en tu corazón Ni pensamiento Pero estoy lleno de ilusiones Pero estoy lleno de ilusiones Quizá 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 No seas para mí Quizá Quizá Que tus labios nunca pueda besar Mientras estés sola En todos los abriles Te llevaré veinte rosas En tu cumpleaños Te llevaré veinte rosas Y pondré una alfombra de pétalos de rosas A tus pies Pues Y la hija Una hermosa princesita Música Estoy recorriendo tu cuerpo, tu mirada fija en mí Nuestros cuerpos se están consumiendo y la noche empieza a vivir Recorro lentamente cada parte de tu ser, quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer Besar tu piel, beber tu amor y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel, beber tu amor y unas lágrimas que nacerán del amor Música ¡Jorge Menta! Bueno, si no regresa, porque nunca lo fue ¡Milena! Llorando te cuento, la que un guía me entregó su amor Llorando te cuento, la que un guía me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor que un día nos hubo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día nos hubo cuidar Llorando te cuento, la que un día nos hubo cuidar Llorando te cuento, la que un día nos hubo cuidar Llorando te cuento, la que un día nos hubo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día nos hubo cuidar Música Llorando te cuento, la que un día nos hubo cuidar Llorando te cuento, la que un día nos hubo cuidar Llorando te cuento, la que un día nos hubo cuidar ¡Gracias por ver! Soñé otra vez contigo, que me querías como yo te quiero, como yo te quiero Soñé otra vez contigo, y de nuevo me vuelvo a quedar con mi soledad Soñé otra vez contigo, que tu alma blanca se fundió a la mía Soñé otra vez contigo, y de nuevo mi pobre corazón vuelve a llorar Porque al despertar tú ya no estás, tú ya te has ido Porque al despertar vuelvo a mirar que no eres mía Porque al despertar tú ya no estás, tú ya te has ido Como golondrina que abandona el nido Se duele el humo, el amor que en sueños solo ha sido mío ¡Gracias! 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 Mis amigos me vienen a buscar, presentan amigas a montón Pero en mi pensamiento, solo existen tus besos Soy esclavo de tu amor ¡Gracias! 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 Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser Esta noche quiero volar Hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar Y encontrarme junto con el sol Esta noche quiero volar Hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar Y llegar tan alto como el sol Oye, Kenny Con cariño, maradillas y cerejos ¡Hombre! Regálame esta noche Regálame tu vida 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 Un color azul El color del mar me acompañará Blanco llevará No quedará por mi cartera Un color azul El color del mar me acompañará Blanco llevará No quedará por mi cartera Modaliz Mesa En Nueva York Y Marianita En Los Ángeles ¡Dónde! ¡Tapó, tapó, tapó, tapó! 't ir ¡No! ¡Tapó, tapó! Maldonado ¡Vamos! de ir Número ¡No! ¡No! Que todo te doy sin medida, yo que loco por amor y que a mi familia Hoy me sales que jamás tú me has querido, que es fácil para ti echarme al olvido ¿Tú crees que porque te quiero debo quedarme en tu vida? No pienses de esta manera, pues vives equivocada ¿Tú crees que porque te quiero debo quedarme en tu vida? No pienses de esta manera, pues vives equivocada Disenciado, me opone, gano, vamos Seguiré luchando para demostrarte que no estoy derrotado Aunque tú no estés, seguiré luchando Seguiré luchando aunque tú no estés Cómo me ha dolido cuando me dijiste el echarme al olvido Echarme al olvido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido el echarme al olvido Cómo me ha dolido el pero debo quedarme en tu vida Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños, ven dame un beso que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi vida, mi amor, alegra mi corazón Todo me gusta de ti Con sentimiento, el sabor de alón, su grupo ilusión Para ti Cielo azul, son tus gritos ojos mediales, tu linda boca, como olas, tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul, son tus gritos ojos mediales, tu linda boca, como olas, tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul, son tus gritos ojos mediales, tu linda boca, como olas, tu linda boca Gracias por ver el video.